¿Por qué llevo mi cabello como lo llevo actualmente? Considero que es por comodidad y por identidad. Uno, la textura de mi cabello es 3A y amo esa textura y para mí es supremamente fácil peinarlo. Y amo cómo se ve diariamente los crespos loquitos y que es muy versátil. Gracias por ver el video.